Tengo una maldición La maldición del bombardeado En Black Ops 2 ¿Qué dices, tío? Joder, tío Contra... Joder, tío ¿Y esta conexión que tiene el pavo este, tío? Me cago en la puta, tío Fuera, fuera de aquí ya Me cago en la puta, tío Una bala, tío Una bala, tío Madre mía, una bala Que no me maten ahora Es imprescindible Me cago en la puta, tío No me lo puedo creer, tío Joder, tío Si es que tiene una conexión que lo flipas Madre mía, tío Madre mía ¡Eh! Dios Respawn de mierda, por favor Voy a poner una Betty ahí, tío Bueno, ahí no, porque... Por favor, que se la coma Madre mía, tío Otra vez el mismo, joder Que dije ya de respawnar en el mismo sitio Y que se vaya a tomar por culo, tío ¡Joder! ¡Madre mía, tío! El mismo todo el rato ¿Qué pasa? Que solo respawnaba al lado ni el mismo, tío ¡Joder, tío! Me cago en la puta Flipante Flipante, tío Es flipante ¡Dios! ¡No, tío! ¿Dónde...? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? Me cago en la puta, tío Madre mía, una escopetilla Me cago en la puta, tío ¡Joder! ¡No! ¿Y ese de dónde aparece, tío? Dios, qué empanada, tío Qué empanada, tío Joder Es imposible esto, tío La suerte he tenido Gracias otra vez, joder El mismo que no se mueve Vamos ¡No! ¿Qué? Lo mato y me reaparece atrás Me cago en tu puta madre, tío Lo mato y me reaparece atrás ¿En serio? ¿En serio? No ¿Qué dices, tío? Si está agachado ¿Qué dices, tío? Vaya putas paredes de mierda, tío Es que... No tiro ni el UAV, tío Ni el UAV, tío Joder No ¿Qué dices, tío? ¡Hala! Una polla Esta es mi conexión Porque ni de coña Le ha dado tiempo a hacer algo Toma el respon de mierda, tío Toma el respon de mierda Así es, Blacos 2 ¿Qué dices, tío? Sí, unos probos El X-98 Guaynto otra vez, tío ¿Qué dices? Que justo lleva escopeta, tío Ah, que se ha cambiado una escopeta Vale, perfecto, tío Perfecto Vale No me jodas, no me jodas, tío Ya no me saco el bombardeado ¡Hala! Gracias Puta madre, tío Ya decía yo que a Blink era una mierda Ya decía yo que a Blink era una mierda, tío Voy a jugar ruseando ¿Qué coño, tío? ¡Eh! Cojones, tío ¿Y este pavo de dónde ha salido? ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien lo ha visto? Porque yo no Porque yo no Porque yo no Atrás, tío Beti, coño Pero Puta po... ¿Qué polla? ¿Qué polla? ¿Qué polla, tío? ¿Qué dices? ¿En serio no se lo ha comido? ¿Y le he dado, tío? ¿Y no ha muerto luego? Vaya cojones Tiene el pavo este, tío Este juego Es una puta mierda Nada Haya puta mierda De juego, tío ¿Qué polla, tío? 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 Gracias por ver el video.